Muy buenas amigos culés, bienvenidos a mi canal Enhorabuena a todos los culés por el trofeo Joan Gamper ganado ayer de manera merecida Ante un gran rival, Boca Junior, que para mí sinceramente ha merecido un poco más Messi elegido como mejor jugador del trofeo, el mejor jugador de la historia También, viendo el partido ayer, he observado que, por ejemplo, Miranda todavía le gana en la espalda Tiene que mejorar en ese sentido Malcom, bien, tiene gol, tiene regate Ha marcado un golazo Ricky Puig, pura magia, es un diamante, no tengo ninguna duda que dentro de muy pocos años va a ser uno de los mejorcitos del mundo Arthur, muy bien, parece salido de la masilla Y Arturo Vidal, muy bien El rey ha presionado, con llegada, y eso que todavía aún no está al 100% Y ahora, vamos al lío Empieza la liga, empieza la competición más dura del mundo, como ya dijo un ex entrenador de Real Madrid Que ya de 10 llevamos 7, que se dice pronto Este sábado, en el Camp Nou, delante de nuestra afición, contra un rival duro, el Alavés El Alavés, que es un rival muy competitivo, que se cierra muy bien atrás Que te sorprende al contragolpe, que ya nos ha judido una liga hace dos años ¿Cómo vamos a jugar? ¿Qué planteamiento va a tener Valverde? ¿Seguirá apostando por el 4-3-3? ¿Cambiará al 4-4-2? ¿Seguirá con la misma alineación? ¿Hará cambios? Todo indica que Valverde va a seguir apostando por el 4-3-3 Como dice el refrán, si una cosa funciona, no hace falta cambiarla La alineación, con toda seguridad, según mis fuentes, va a ser de gala En la portería va a estar Ter Stegen, el mejor portero del mundo Lateral derecho, Semedo Pareja de centrales, Piqué y un tití Y lateral izquierdo, Jordi Alba Pivote defensivo va a estar Busquets En el centro del campo va a estar Rakitic, acompañado de Coutinho De extremo derecho va a estar Dembélé Messi, el mejor jugador de la historia, va a jugar como media punta Y también como falso 9, con llegada sorprendiendo Y en la punta va a estar nuestro pistolero, Luisito Suárez A mí, sinceramente, esta alineación me parece una alineación de gala Con todos mis respetos hacia el Alavés Este sábado vamos a golear Vamos a golear, vamos a ofrecer un gran espectáculo delante de nuestra afición Y vamos a ir a por el liderato en la primera jornada Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Y'all